No lo dudes más, si estás buscando un auto nuevo, Puelo es confianza total. Te esperamos en Diagonal Caplaro 1362 o en PueloAutomotores.com Las inscripciones son para personas mayores de 18 años, no hay límite de edad, contamos con varios oficios, hay oficios de cuidador domiciliario, polivalente, o sea que puede cuidar no solo adultos mayores, sino una gran variedad de edades, está el oficio de electricidad, mantenimiento de oficios, reparación de electrodomésticos, tenemos herrería, después tenemos en la sede que es la del Neuenche, donde está el gimnasio Neuenche, que ahí está el oficio de peluquería, el de manicuría, el de pedicuría y el de cosmetología. Son muy interesantes, hay prácticas constantemente, hay también clases abiertas que se llaman a... se invita a la comunidad, se invita a personas que participen cuando hay que hacer la manicuría, la peluquería. En el oficio de electricidad también se trabaja en domicilios en segundo año. Y la verdad que son todos muy interesantes, también está el oficio de panadería y chocolatería, en este caso ya están cubiertos los cupos, pero igual se pueden venir a anotar en lista de espera. En los otros oficios aún quedan lugares y también los esperamos desde las 14 horas hasta las 17.30, el oficio es hasta las 18, pero para inscribirse hasta las 17.30.